¡Pepa Venturas! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Pepa Venturas! ¡Mirad! Aquí tenemos a Pepa y a su hermanito George con un regalo ¡GIGANTE! ¿Estáis viendo esto? ¡WALAAA! ¡Menudo regalazo, eh! ¡Pero si es súper grande! ¡Seis o siete veces más grande que ellos! ¡Ay, estoy muy emocionado! ¡Mucho, mucho, eh! ¿Y tú, Pepa, te has emocionado? ¡Pues sí, yo muchísimo! Bueno, ¿y a qué se debe este regalo? ¿Ha sido el cumpleaños de alguien y no me he enterado? ¡No, no, no! Este es un regalo que nos han hecho nuestros abuelos el abuelo Pig y la abuela Pig porque nos hemos portado súper bien últimamente y han tenido este regalo con nosotros ¡Estamos muy, muy emocionados! Es que nos han estado cuidando este fin de semana y dicen que hemos sido muy buenos y que nos querían hacer un regalo ¿Lo abrimos? ¡Claro! ¡Mirad! ¡Ya casi lo tengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo estoy abriendo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Pero bueno! ¡Pepa! ¡Me parece que hemos tenido suerte! ¡Barriguitas! ¡Ay, qué emoción! ¡Mira! ¡Hala, me gusta mucho! ¡A ver qué más cosas hay! ¡A ver qué más hay! ¡Eso, eso! ¡Vamos a verlo todo! ¡Hay un montón de barriguitas, ¿no? Me parece que hay mucho más que eso Mira, efectivamente aquí tenemos un montón de muñequitas barriguitas Las vamos a ir dejando por aquí alrededor de George y vamos a ver todo lo que tenemos en este regalazo de los abuelos de Peppa y de George A ver, aquí tenemos otra barriguita Mirad, con un delfín Bueno, bueno, qué gracia Es que es la barriguita nadadora ¡Qué chula! ¡Ay, qué guay, qué guay! ¡Cómo nos conocen nuestros abuelos que saben lo que nos gusta! ¡Qué bien! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡Genial! ¿Qué más, qué más? Bueno, a ver, voy Peppa A ver, mira Aquí tenemos otra barriguita de las profesiones Esta en concreto es repartidora de pizzas Y viene con su moto y con su casco ¡Guau, qué genial! Oye, ¿y esto tan grande qué es? ¡Oh! Pues esto es la casa de las barriguitas ¡Madre mía! 70 centímetros de altura Bueno, bueno Vais a alucinar, ¿eh? ¡Ay, a verla, a verla, a verla! ¡Venga, venga! ¡Que queremos verla! A ver, espera, Peppa Tranquila Que primero estoy quitando el papel de regalo Y ahora ya la he puesto de pie Y la caja Solo la caja Ya es espectacular Es el edificio loco de las barriguitas ¡Madre mía! Con ascensor automático Pero si tiene un montón de cosas Oye, yo creo que nos lo vamos a pasar súper bien ¡Y yo! ¡Yo también lo creo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Yo estoy muy contento, Peppa Yo también estoy súper contento ¡George! ¡Mira! ¡Cuántas cositas de las barriguitas tenemos, ¿verdad? Sí, un montón de cosas La verdad es que sí, ¿eh? Me dais una envidia Tenéis la casa que es una pasada y un montón de barriguitas Oye, pues se me está ocurriendo una cosa ¿Qué tal si nos lo llevamos todo, todo, todo al set y lo vamos abriendo lo vamos montando y vamos jugando? ¿Os apetece, eh? ¡Sí! 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 ¡Vamos al set a jugar! ¡Vamos a jugar! Pues venga Vamos a cogerlo todo y nos lo llevamos al set que empezamos ¡A descubrirlo! Aquí lo tenemos todo en el set porque estamos a punto a punto de descubrir todos los detalles de estos juguetes tan chulos Mirad, aquí tenemos a esta barriguitas que es así un poco hippie y la verdad es que es guapísima con su melena rubia y su florecita en el pelo, ¿eh? Y el vestido este me encanta Ojalá lo tuvieran en mi talla porque la verdad es que es muy bonito Mirad, aquí tenemos a otra barriguitas que también es del mismo estilo que el anterior así hippie ¡Qué bonita es, ¿verdad? Con su turbante de colores en el pelo y su pelo cortito rubio ¡Súper bonita! ¡Qué chula! ¡Muy, muy guay! Y aquí tenemos a la barriguitas nadadora que viene con un delfín y con su chaleco ¡Qué chula, eh! ¡Qué bonita! Y le puede dar refrescos al delfín cuando haga todo lo que ella le pida porque esta barriguitas es la diestradora de este delfín y aquí tenemos a la barriguitas que se va a encargar de que estemos cenando siempre muy, muy a gusto las deliciosas pizzas es la barriguitas repartidora de pizzas y viene con su moto con su casco y mmmm a mí me está dando mucha, mucha hambre aquí están hasta los precios bueno, bueno esto es súper chulo y para chulo, chulo la pedazo de casa el edificio loco de las barriguitas yo voy a abrirlo todo enseguida a ver, a ver voy a sacar la caja ¡más rápido! ¡más rápido! Peppa, Peppa tranquila que esto es un poquito difícil a ver, espera que con una mano tengo que tener la cámara para que los amiguitos de Peppa Venturas no se lo pierdan a ver oye, hay un montón de cosas, eh vamos a ir viéndolas todas mirad aquí tenemos estas piezas que serán parte de la estructura me imagino aquí tenemos los balcones sí, este es uno de los balcones ¡qué bien! está todo súper bien envuelto a ver aquí tenemos un montón de complementos para la casa aquí tenemos la escalera para subir a la azotea ¡qué bien! y aquí tenemos un sofá de color rosa ¡yo lo quiero! ¡yo lo quiero! si es todo para ti, Peppa la camita verde y rosa ¡ay, qué bonita la camita! ¡me encanta! ¡qué chula! a ver ¿esto qué es? esto es para la panadería aquí colocaremos las barras de pan mirad aquí tenemos un váter ¡qué guay! y aquí tenemos el otro inodoro ¡genial! ¡qué chuli! muy bonito ¡cuántas cosas! ¡lavadora! ¡mirad! una lavadora una lámpara de pie un cactus aquí tenemos una bañerita ¡qué guay! mirad estos son los buzones para que dejemos cartas a nuestras barriguitas y bueno con esto vais a alucinar tenemos atención un ascensor que funciona de verdad ya veréis cómo sube y cómo baja cuando lo instalemos esto es una pasada un ascensor pero bueno bueno ¡qué guay! a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿esto qué es? la cocina mira aquí tenemos la cocina ¡qué bien! y aquí tenemos un parque para el bebé que ahora lo veréis y unas estanterías para el comedor el bebé lo dejaremos aquí y así podrá estar tranquilito jugando en su parque ¡ah! una tabla de planchar ¡muy bien! esto también es para la estructura de la casa y aquí es donde tenemos las paredes ¿veis? las distintas paredes pegatinas y suelos para decorar la casa yo ahora me voy a poner a montar la estructura y en cuanto la tenga os la muestro pues mirad ya hemos montado la estructura ¿qué os parece? Peppa George ¿os gusta? ¡ay! sí, 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 sí a mí también me gusta mucho ya veo que te has instalado ahí en el piso del parquete y estás súper a gustito sí, muy a gustito es que es muy chula la casa me gusta mucho pues sí no me extraña y a ti Peppa ¡guala! yo estoy flipando con el ascensor mirad, mirad es que va a subir de verdad esto es súper fuerte no me lo puedo creer créetelo Peppa créetelo pero primero mirad vamos a sacar todos los complementos y también los vamos a ir instalando ¿vale? porque como veis aquí tenemos un montón de cositas ¡hala! cuántas cositas más, más a ver sacalas más sí, Peppa lo que voy a hacer es que las voy a poner todas aquí y así luego será mucho más fácil decorar la casa ¿vale? sí, sí todas ¡guala! qué pasada es que hay un montón mirad las vamos a esparcir así para que se vean bien bueno, es que los váteres me encantan es que son una chulada qué monos mirad qué cucos ¿eh? ¡ay! me gusta un montón tienen un montón de cositas estas barriguitas ¿eh? la verdad es que sí ¿eh? es muy muy guay este juguete está súper completo me encanta me encanta nos lo vamos a pasar súper bien George y yo aquí venga, venga vamos a montarla ya está montada mirad hemos montado nuestra casita de barriguitas os la voy a enseñar porque la verdad es que es súper bonita aquí tenemos la azotea donde hemos puesto la lavadora y donde hemos puesto la ducha bañera para el bebé mirad aquí haremos la colada porque luego tenemos un tendedero también para que la ropa se nos seque ¿habéis visto qué chuli? la azotea la verdad es que nos ha gustado mucho ¿eh Peppa? sí muchísimo y bueno os voy a seguir enseñando más cosas estas escaleras bajan a la siguiente planta y mirad tenemos la habitación que tiene un pequeño váter a ver voy a abrirlo así qué guay es súper chuli sí la verdad es que es muy muy guay mirad por ejemplo esta plancha ¿veis? qué bonita es para que las barriguitas lleven su ropa siempre siempre planchada aquí tenemos hasta el horno y la campana extractora sí y bueno bueno mirad aquí lo que tenemos tenemos otro váter que este tiene un espejo y aquí tenemos la tele y están dando la previsión del tiempo ¿qué os parece? qué bien así sabremos si va a salir el sol o si va a llover ojalá llueva y yo pueda saltar en los charcos bueno y estamos viendo también los libros porque a las barriguitas les gusta mucho mucho leer y aquí tienen esta estupenda colección de libros qué chulo la verdad la verdad es que sí es todo muy muy guay qué guay es súper chuli me encanta me encanta bueno vamos a seguir mirando cositas a ver aquí podemos dejar al bebé porque como os he dicho antes esto es un parque un espacio donde él puede estar a salvo jugando bueno bueno mirad que esto es una pasada por un lado tenemos los buzones para que las cartas vayan a cada piso correspondiente y aquí tenemos una panadería yo me lo voy a comer todo ¿puedo? no no Peppa todo no pues por lo menos un donut de chocolate bueno ya veremos Peppa que esto es para las barriguitas sí oye pues sí la verdad es que es una pasada de casa y ahora voy a pulsar el ascensor para que la barriguita suba al segundo piso vamos allá a ver mirad el ascensor está subiendo bueno qué chulada os lo había dicho que funcionaba de verdad ya ha llegado a la planta 2 ahí está pues ahora yo quiero apretar el botón a ver a ver cómo baja hasta la planta 0 wow ven barriguitas que te estoy esperando aquí venga ven qué guay ha bajado bueno pues vamos a sacar a la barriguitas porque ahora lo que tengo ganas es de jugar un ratito yo ¿vale? a jugar George ¿estás preparado? me voy a inventar una super historia con las barriguitas ¿vale? sí vale qué guay ya verás cómo lo pasamos super chuli hola hola traigo la pizza eo eo ¿hay alguien por aquí? traigo la pizza chicas por favor ¿podéis abrirme? eo ay aquí no hay nadie que sí que sí que sí que estamos Mónica ¿qué tal? ¿cómo estás? mira aquí está la pizza ¿qué? oh vaya no hay pizza olvide ponerla solo están los adornos de mi pelo pero bueno Mónica ¿cómo haces esto? ay lo siento lo siento me la dejé en la pizzería bueno mira no pasa nada venga sube sube a casa que te invitamos a cenar ay bueno lo siento de verdad nada nada no te preocupes seguro que las chicas han preparado algo ay muchas gracias venga Mónica sube vamos al ascensor ya verás que bien ay eres tan amable no se lo digas a mi jefe uy ay ay ¿qué te pasa? que no me cabe el casco espera que me lo quito y voy a subir sin el casco ¿vale? ay es que es super aparatoso venga Mónica venga ya voy ya voy venga vamos ¿en qué piso está la cocina? en el 2 pues venga vamos a subir entonces ¿están las chicas? sí ya verás están todas ay qué bien qué ilusión me apetecía un montón veros suerte que me habéis pedido una pizza aunque bueno la pizza no la he traído venga Mónica que ya hemos llegado ve quedándote en la cocina que ahora voy yo ¿vale? sí venga aquí te espero Sofía ya estoy y te gusta nuestra nueva cocina está recién reformada mmm me encanta huele súper bien hey chicas hola uy hola Cassandra ¿qué tal? ¿qué haces? pues nada os he escuchado y he venido a ver qué hacíais ¿y la pizza de Mónica? se me ha olvidado pero mira he visto que aquí en el horno tenéis preparada una ah sí seguro que eso es Silvia que ha metido la pizza en el horno no me acordaba qué bien ven estamos todos aquí arriba subid subid ala qué chula menuda azotea tan guay que tenéis pero si hay hasta un delfín sí es el delfín de Susana ala Susana pues me flipa tú delfín bueno chicas nada que resulta que yo traía una pizza pero se me ha olvidado pero no pasa nada porque Cassandra ha visto que ya había una pizza en el horno así que podemos cenar todas juntas ¿os parece bien? pues sí a mí la verdad es que me encantaría ¿creéis que al delfín le gustaría la pizza? hoy pues no tengo ni idea de si los delfines comen pizza pero se lo podemos preguntar ¿quieres pizza delfín? sí sí sí